Y ahora vamos a conocer las predicciones en materia de espectáculo para este 2024. Bueno, nos asiste una conocedora de la materia y quien tendrá la voz cantante para decirnos qué le depara este año a celebridades del plano local e internacional. Soraya Santana, astróloga y vidente, pues trajo sus cartas y todo para echar la suerte. A ver qué pasa. Gracias por la invitación. A nosotros. Muchas gracias por la invitación y un honor estar con usted. Claro, el honor es todo nuestro. ¿Qué tal le parece si empezamos con la parejita controversia y tendencia que siguen siendo ahora Jailín y Tekashi? Recuerdo que el año pasado, por estos predios, tiramos las cartas para Jailín y Anuel. Ahora vamos a tirar las cartas para Jailín y Tekashi porque han estado en toda una montaña rusa, que sí están, que sí no están y bueno, en el fin de semana circularon videos bastante expresivos y explícitos de que sí están. Vamos a ver. Cuando hablamos de Tekashi y Jailín, ¿qué es lo que hay con ellos y qué viene? Fíjate que se manifiesta lo que tiene que ver con el comienzo de algo nuevo. O sea, ellos terminan, comienzan, terminan, comienzan. Pero fíjate que hay una situación de mucha actividad con ellos ahora en este momento, donde hay ciertas tristezas y un dolor interno que tiene que ver con ella. Fíjate que ella está observando lo que tiene que ver con lo que es la parte familiar de ella, donde tiene que manejarse con cautela y precaución. Hay una desolación en este momento donde hay ciertos problemas que se van a manejar con quién. Fíjate que aquí está la angustia, las situaciones de ella, que no tiene que ver con Tekashi. Ahora es una situación que tiene que ver con a nivel familiar, personal, donde ella tiene que tratar en lo posible de bajar la guardia para que las cosas puedan suplirse de otra manera. Con Tekashi se está moviendo un equipo laboral de trabajo, donde hay personas que tienen que resignarse a que ella todavía va a seguir con él, donde él se está tornando generoso con ella. Aquí está el renacimiento a través de ello. Fíjate que es el renacimiento. ¿Para qué? Porque ella necesita ¿qué? ¿Eso qué significa? Léelo abajo. El logro. ¿Qué quiere ella? Un logro personal. Un logro y profesional, claro. Exacto. ¿Y quién se lo va a dar? Este hombre. Ok. Entonces, cuando este hombre se lo va a manifestar a ella, ella está en esta disposición a buscar la qué? Ahí es que no leo bien. ¿La sustitución? La solución a sus problemas. Ah, la solución a sus problemas. La solución a sus problemas emocionalmente y económicamente la tiene él en sus manos. Entonces, por ende, ellos van a estar todavía juntos. Yo se lo hablé uno hace mucho. Yo dije que ellos no estaban separados, que era una situación difícil con ella, pero que ella tiene que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque ella es la que se manifiesta como una persona celópata. Entonces, ella tiene que bajar la guardia, los niveles que tienen que ver con ese estereotipo de ansiedad, donde le puede traer problemas. Entonces, ¿las cartas de alguna manera confirman más bien la situación de celos extremos, de actitudes agresivas hacia la pareja por parte de Yailin? Cuando hablamos de Yailin, es la persona que se manifiesta de manera negativa hacia su pareja actual. Ok. Fíjate que aquí están secretos que se revelan, situaciones que están ocultas, que salen a la luz y a ella le trae un desequilibrio. Y por el desequilibrio le vienen asuntos legales. Entonces, ella tiene que estar ahora en este momento bajo perfil, donde aquí hay una obsesividad. Ella es obsesiva, ella se obsesiona por todo lo que se mueve. Es una niña todavía, en un cuerpo de adulto, vamos a ponerlo así, pero Yailin todavía tiene esa mente muy joven, en donde ella necesita tener en concreto las situaciones que ella tiene que mover para sí misma. Aquí hay situaciones de negocio, pactos que están cumpliéndose, cambios que vienen con ellos, pero ella está buscando el resultado de algo económico que le traiga a ella estabilidad. Por lo menos por ahora no se van a separar. Hay un convenimiento, hay una conversación que tiene que ver con ellos, sin embargo tienen que cuidarse, sobre todo ella, de esa obsesión que tiene, para no volver a caer en asuntos legales. Hay una, siempre está muy polarizado, quienes son Team Yailin, Team Tekashi, hay quienes dicen que a él no le conviene, que debe soltar esa pareja. ¿Qué dicen las cartas? ¿Le conviene Tekashi como pareja a Yailin, sí o no? Le conviene Tekashi a Yailin como esta persona para ella, pero es que mira, ella lo que quiere es esto, un logro personal. Ok. Él es un infiel, como ella le dice, cuernero. Salen las cartas que es de él. Infidelidad, así dice. Aquí está la infidelidad. Así dice. Aquí está la infidelidad de él hacia ella, están los deseos que él quiere con ella. ¿Son buenos o no? Estos deseos de él hacia ella son buenos. Es la intuición, es el nacimiento de algo nuevo, pero tienen que manejarse con cautela y precaución los dos. Ok. Para ambos. Es que no es que no le convenga, ni a él le conviene ella, ni a ella le conviene él, pero ahora hay un convenimiento que tiene que ver que los dos se necesitan. A él porque estaba en una revelancia, perdón, en donde él tiene que bajar la guardia por los asuntos legales que tiene. Ok. Y ella que tiene que bajar la guardia también precisamente por el asunto legal que se le movió en los Estados Unidos, por lo que tiene que ver con el convenimiento de la niña y por todo lo que quiere ella lograr. Entonces, en este momento para ella no hay otra figura pública que se mueva con ese interés con ella, porque ya Jailín prácticamente ella tiene que bajar la guardia, porque ya no la van a ver como la mujer muchacha bonita ni esto, no. La van a ver como una más del montón. Ok. Entonces, si la ven, estos hombres como una más del montón, ella no va a lograr el objetivo con otra gente, por ende tiene que bajar la guardia con él. Ok. Si quiere lograr ese objetivo que tiene que ver con su parte artística y con su parte emocional. Así que ya se van a manejar, no bajo perfil porque los dos son un par de locos, pero se van a dar a entender que están bien, aunque no estén muy bien, pero hay que dejarlos que vivan su vida. De la pareja Crazy Designs y Sandra Berrocal. Ok. ¿Qué ve usted? Cuando hablamos de Sandra Berrocal y Crazy Designs, ¿qué hay con ellos dos? Fíjate que aquí se manejaron sorpresas con muchos problemas que hubieron en ese momento, donde aquí está la angustia para poder manifestar lo que es el deseo. Para ella, aquí hay un deseo, un deseo emocional, un deseo sexual. A ella le gusta a su hombre. No. O sea, ella siente que esa energía está para ella, pero está la pena, la tristeza que se manejó con la dualidad. O sea, las dos cosas que él movió al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con esta pareja? Bueno, fíjate que aquí está, en este momento, él trabajando con lo que es la ruptura que se manifestó en algún momento dado. Está hablando ahora concretamente lo cierto, o por lo menos está trabajando con ella con dignidad, pero fíjate que aquí está ella nada más que vigilándolo. O sea, yo te estoy vigilando, pórtate bien, porque si no te portas bien, esto es lo que viene. Te estamos dando seguimiento. Esto es divorcio. Oh, divorcio. Salió la carta del divorcio. Fíjate que ella está en su mejor momento ahora. Sigue cierto, es cierto. Ella está en el mejor momento de ella catapultarse, levantarse, no importa como lo que hablen, lo que hablen o lo que digan. Entonces, ¿quién tiene que manejarse bajo perfil? Es él. Y es como que, a mí no me importa lo que tú hagas, a mí no me importa lo que tú digas, así que pórtate bien, porque tú sabes que en este momento la que manda aquí soy yo. Y es lo que se está moviendo con ella. Y fíjate que son los cambios. Si él vuelve a cometer un error y ella se entera, aquí está secretos que se revelan, definitivamente se divorcia. O por lo menos, ella le va a poner un alto ahí. Y eso no es lo que él quiere, porque aquí hay situaciones que se van a manejar con ciertas negociaciones, con asuntos que se van a venir para poder avanzar, porque aquí la que está en avance ahora es ella, no es él. Ok. Entonces, no le conviene que terminen, porque aquí van a hacer alguna negociación, van a hacer algo nuevo relevante como pareja, y a él no le conviene en este momento que esta relación se termine, porque hay convenimientos económicos. Ok, ok. Hay una parejita recién casada, que es Eury Matos y La Materialista. Ok, ok. Vamos a ver qué tal va la proyección 2024 de esos nuevos esposos y esposas. ¿La Materialista? Y Eury Matos. Cuando hablamos de Eury Matos y La Materialista, ¿qué viene para ambos? Noticias en el horizonte, donde viene el nacimiento de algo nuevo. ¿Ella estaba embarazada? Ah, recientemente ella dio a entender que está embarazada. Aquí está un embarazo. Mmm, se confirma aquí con las cargas, la gestación. Pero fíjate que es un embarazo, que ella tiene que tener mucha cautela con eso. ¿Por qué? Porque puede perderlo. Ok, ok. Esto es para ella. Fíjate que tiene que tener mucho cuidado con esa situación de embarazo, porque es como que no está muy bien aspectado para ella. Con él, esa relación, ¿qué hay con esta relación? Oye, tú me bajas, perdona, pero esa relación no es muy buena. O sea, aquí está la relación, ella es la que está entregada, ella es la que está más, tú sabes, como más de lleno con él. Pero hay algo ahí como que no está funcionando bien. Para él, para ella, ¿por qué? Aquí hay una situación que están como el colgado sin saber qué hacer ambos. Hay una situación que se está moviendo de manera negativa. Ella tiene que tener mucho cuidado con la situación de ese embarazo, que no veo que se culmine a tiempo. Y él tiene que cuidar lo que tiene que ver con ella como tal. Hay cosas que él se desequilibra con las manifestaciones de lo que ella hace laboral. Como que hay algo que no le va a gustar, le va a caer de sorpresa. ¿Hay celos en la relación? Porque ella es una chica súper sexy y en su carrera profesional, pues, es parte del paquete de lo que vende. Pero fíjate que aquí está lo oculto, lo secreto, lo que ella hace por otro lado. Y entonces, fíjate que eso es lo que va a traer problemas en la relación. Por eso es que no se ve que él esté claro con lo que manejó con ese matrimonio. O sea, las cartas indican que hay una duda por parte de él sobre el amor de ella. O sea, de parte de él. Ah, sí. Fíjate que hay una energía negativa totalmente oscura allí. Entonces, él tiene que estar claro de que se casó con una mujer del medio, donde ella hace cosas relevantes, que le producen dinero, y que de una manera u otra, él tiene que estar claro quién es ella. Entonces, como que no está muy claro, como que hay cosas que no le van a gustar, van a entrar en un dime y un direti, que no va a traer nada bueno como la relación. Ay, Dios mío. Así que tiene que cuidarse ella de ese embarazo, porque esa relación no está muy bien encaminada. Todas las cartas están negativas con esa relación. ¡Guau! Guarden este programa, señores, para el futuro. Por si acaso. Y no digan que no se lo dijimos. Y que no digan que no se advirtió aquí en Arte y Medio con nuestra astróloga y vidente invitada. Y ahora es el turno de saber qué tal el futuro para el 2024, para Shakira, en materia profesional, bueno, profesional tiene muchísimo éxito, pero en materia amorosa, se volverá a enamorar, se volverá a casar, conocerá a su nueva pareja. Mira, tú estás hablando de Shakira y se medizaron los pelos de un lado. Sí, sí, es una energía de ella que es como fuerte. Es una mujer que tiene una energía que no se apacigua con nada. Fíjate, es una mujer, lo que estamos hablando, una tenacidad. Situaciones que se manifiestan con respecto a lo que es la parte económica. Una manifestación que tiene que ver con lo que está siendo conservacionista en este momento, donde ella se siente no desolada, tampoco sola, está abocada a sus hijos, donde en este momento necesita la templanza para poder manejar todo lo que tiene que ver con las intuiciones tanto económicas como emocionales. En este momento ella se siente aislada, aquí está aislada. O sea, ella no tiene una pareja como tal. Hay muchos pretendientes, ella se está manejando con mucha cautela y precaución. ¿Va a conseguir la pareja que ella necesita? Sorpresas, que vienen con sorpresas, amores secretos y ocultos. Todavía no lo va a decir. Hay alguien por ahí que le está soplando la orejita. Hay cosas cocinándose con ella. Le están soplando la orejita. Oye, pero mira, viene una unión por ahí, señores. Esta unión va a ser buena para ella. Este año, ella se está dejando llevar de consejos. Que no hable de sus relaciones. Porque ella necesita ahora abocarse a los muchachos. La situación que tiene que ver con esto que ocurrió con este señor, de manera impregresible, está una situación que tiene que ver con el deseo de ella de superarse, viene otro boom para ella, pero ya hay alguien que le está soplando las orejitas y no le cae nada mal. Pero no es el piloto. No, no es el piloto. Ok, ok, estamos hablando de Shakira, señores. ¿Habrá, está todavía enamorada de Piqué? ¿Pudiera reconciliarse ella con el papá de sus hijos? Oye, pero esa pregunta, si es verdad que no, ni te la debería contestar. Nadie sabe y las cosas del amor uno nunca sabe. Oye, si hablamos de Piqué con Shakira, ¿ella va a volver con él? Oye, pudiera ser. Fíjate que aquí está, secretos que se revelan de Piqué, asuntos que vienen con papeles, documentos, legales, donde hay pactos que tienen que ver con ellos o acuerdos que vienen con estas dos personas. ¿Ella estaría en la disposición de volver con Piqué? No, no. Para ella, por él. Pero es que fíjate que aquí se movió una situación muy fuerte que tiene que ver con Piqué y con ella. Ahí los dos ejercían una autoridad, un manejo que tenía que ver. Yo soy el que manda, yo soy el que tengo la fuerza. Y es como que ella no está para tolerarlo más con nadie. Ok. Hay una figura, bueno, tengo que prácticamente despedir, pero quisiera no dejar pasar por alto la oportunidad de que nos hable de una figura también muy controversial en la televisión dominicana y en los medios que es Santiago Matías, a lo foque. Cuando hablamos de Santiago Matías, que viene para él este año 2024. Fíjate que vienen sus logros personales en el extranjero. O sea, va a hacer algo fuera, se va a mover con una situación de cambios que vienen para dar un resultado diferente, donde él va a buscar la manera de manejar el equipo de otra forma para dar un cambio. Esto va a ser, fíjate que vienen acuerdos de negociaciones nuevas, de donde se van a manejar situaciones que tienen que ver con el avance de él, donde hay cosas ocultas que van a salir a la luz. ¿Buenas o malas? Estas van a ser buenas, malas. Él tiene que tener mucho cuidado con la salud. Santiago tiene que tener muchísimo cuidado con su salud, porque hay algo que se va a descubrir con respecto a su salud y tiene que estar muy atento y muy pendiente de canalizar a su médico, porque es algo que no es en forma positiva para él. Bueno, señores, rápidamente vimos aquí parejas principales, figuras del entretenimiento local internacional, con nuestra vidente y astróloga Soraya Santana. Gracias, que se repita pronto la visita. Gracias a ustedes. Bueno, tiene que ser amen enero, que se tiren la carta, ¿verdad que no? No, es que este año no ha terminado. Claro, apenas empieza. No, termina el 12 de febrero, termina el año 2023. Según las cartas. Así que lo dejamos. Así son las cartas de acción. Ok, bueno, todos los días se aprende algo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes por la sintonía, pórtense bien. Mañana seguimos con más.